¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Iguain! ¡Gol del Pipita Iguain! Cuando marque Iguain es siempre importante. ¿Cuántos puntos ha valido los goles de Iguain? ¡13 de la primera! ¡El Pipita demarcado al primer palo! ¡El centro de Sergio Ramos! ¡Y el Madrid golpea primero! ¡Y el centro de Robben! También la jugada de Robben. De momento está ganando la partida. Bueno, en este caso centra Sergio Ramos. Pero la jugada anterior, que es Robben que le daba el balón a Sergio Ramos. Gran centro. Pero por esa banda, Avidal está teniendo problemas. Muchos problemas. Pero es que además Sergio está inmenso en el centro, pero el Pipita está completamente solo en el área. En el primer palo, fíjense, con qué tranquilidad puede colocar el golpeo de cabeza para marcar el primero que abre la noche. Y aquí está atento ya, Carlos, al encaje que tiene el FC Barcelona. Esa no es la situación de la cual está la costa. Enrique quiere encarar sobre Sergio Ramos. Deja en corto la pelota para Leo Messi. Busca el pase perfecto. Va a llegar Enrique. Oportunidad, Enrique. ¡Gol del Barça! Pues tiene buen encaje. ¡17-4 después del gol de Iguain! ¡Enrique engrandece el Clásico! Los dos equipos de poder a poder y el empate en el marcador. Está siendo un partidazo. Es que llevamos 17 minutos y estamos disfrutando. Dos estilos bien distintos. Pero si preguntábamos en un partido tan sumamente importante con todo lo que está en juego y dónde está en juego aquí en el Bernabéu, ¿qué sería la reacción de FC Barcelona ir por debajo en el marcador? El pase picadito perfecto de Sergio y a un toquecito sutil Enrique le da un pase a la red. Empata el partido. Hasta los goles han tenido que ver con el estilo propio de cada equipo, Michael. Pues sí, efectivamente. Y un solo comentario. Si criticamos a Samuel de Toa Noé con la cabeza en ese centro, podemos decir lo mismo a Sergio Ramos. Porque... ...sobre el costado. Ayuda en la banda. La se va bien a Enrique. Facilito. Le sale el paso a Cannavaro. Cannavaro falta. Puerta fue con la mano al rostro de Enrique. Y yo no sé, fíjate, si era innecesario. No, es innecesario porque iba a ser saque de puerta. Es que no alcanzara eso. Y Cannavaro se queja. Pues de la jugada. Piqué la pelea. Valor al segundo palo. Puyol. Gol de Puyol. El penalticórner. Puyol acaba de poner por delante en el marcador al FC Barcelona. Y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20. Ya hemos visto tres goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín. Pues, Carlos, hemos estado elogiando a esta temporada no necesariamente el arte balompédico del Real Madrid, sino su fe. Pero menudo fe está demostrando el Barça, ¿no? Iba por debajo en el marcador. Y en esta noche tan importante, remonta. Jugada ensayada, Michael. El desmarque de Puyol es evidentemente jugada ensayada. Ataca el primer palo. Da toda la vuelta por fuera para salir y volver a entrar. Xavi la había marcado con la mano derecha extendida en alto. Y Puyol remata solo. Y marca el 1-2. Balón arriba. Pelea de cabeza Puyol. La pelota queda suelta para... Las la pierde. Atención a Messi. Messi que encara a Messi. ¡Y gol del Barcelona! Fue a fallar el que nunca falla. Las en la salida. El Madrid. 1-3. Gana el Barça. 35 de la primera mitad. Bueno, tenía un mensaje ahí para cuando marcaron gol. Habiendo tenido cuatro oportunidades de la mejor, temía. No sacarlo ya, ¿no? Y no debe venir. Bueno, pues 1-3. 1-3 se festeja evidentemente en la zona del graderío norte. Vaya fallo ahí. Con Xavi que le roba la cartera al As. Y Messi esta vez no perdona. Bueno, es que 1-3, pero es una exhibición de fútbol tremendo. Y recordámoslo, Carlos. Perdiendo 1-0. Con el viento en contra. En un día decisivo contra el eterno enemigo. Pero ni eso le perturba. Bueno, ahora hay que ver de qué está hecha el alma de metal. Ya sabemos que es de metal. Pero de qué clase de metal está hecha el alma del Real Madrid. Porque el palo es... Al Real Madrid sí es capaz de encontrar alguna manera de reaccionar ante la borrachera de fútbol y arte que está viendo por delante con camisetas azulgranas. La pelota en juego. El balón para el As. Apertura sobre la banda. Se la ha echado encima. Ahí encara en el Nio. Falta. De Andrés Iniesta. Falta, falta. Corner. Ahí, ahí. Falta de Andrés Iniesta cuando va a sacar la falta Robén. He explicado pensar por dónde. Robén buscando el centro. Gol de Sergio Ramos. En una de estas fue 2-3 en el marcador. Y nace desde el árbitro. 2-3 en el marcador. Sergio Ramos acaba de marcar completamente solo. El Barça tiene enormes virtudes. Pero lo de los cabezazos que le están metiendo en el partido de hoy, Michael, es para hacérselo mirar. Madre mía, Sergio. Completamente solo Metzelder a su espalda igualmente solo. Y ahora le llegará la presión de nuevo para el Barça. Intenta el contragolpe. El Madrid con una defensa tremendamente adelantada. El balón para Henry. No hay fuera de juego. Henry, Henry, Henry. Gol del Barcelona. Un poco cuando quieren. Gol del Barça. El Madrid jugándosela. Ha habido muerte otra vez a la ruleta rusa. Esta vez había bala en el cargador. 2-4. Y 12 de la segunda mitad. Cada vez que el Madrid... No hay fuera de juego, por cierto. No hay fuera de juego. Pero cada vez que Madrid parece sacar la cabeza, marca el Barça. Desesperada la defensa del Madrid. Se va casi al medio campo para presionar. Y el espacio lo aprovecha Henry con un toque sutil. Al envío de Xavi, que no era nada difícil. Y Xavi no necesita cosas fáciles. No, no. Es mandado el espacio. El Barça vuelve a recobrar. Dos de Di Barça hoy. Es el que tiene los hilos del partido y del Real Madrid. Cómo le tumba a Casillas para definirle en su palo. Bueno, es toda la jugada. Es que es poesía. Es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Espectacular, Xavi. Cómo hace el reverso, quitándose de en medio a Gago y a Cannavaro de la misma atacada. Para tocar sobre la entrada de Messi. Con la pausa y la fe de Messi. Y la calidad para derribar a Casillas y marcar el 2-5 en el Bernabéu. Ahora sí, Ricardo, el público está callado. Pero la regala. Se la lleva Xavi. Xavi la juega para Piqué, que también se anima. Piqué con Messi. Messi va a buscar la entrada de Eto'o. No hay fuera de juego. Viene Piqué acompañando la jugada. Se va Eto'o buscando el centro. Piqué. Casillas. Piqué. ¡Golazo de Piqué! ¡Golazo del sexto de Piqué! Que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça sea el sitio que sea hay que tener calidad. Piqué acaba de hacer una de crack de delantero centro. Piqué acaba de marcar el sexto. Es que son tan sumamente superiores. Tan sumamente superiores, Carlos. Es que ya Madrid, la épica no realmente debe ser un sello de identidad, ¿no? Es que lo que pasa, la diferencia balompédica es abismal. Abismal. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Bernabéu ahora mismo es vendirse al campeón. No sé si no estaba fuera de juego esto. Casillas reacciona y fíjate, fíjate la que hace Piqué. Sí. Canabarro no se lo cree. No, no. Es la de la sangre fría que tiene un delantero centro. Pero sabía dónde está. Sabía dónde está la potería. Y claro, Canabarro compra la cesión del balón. ¿Qué es lo que toca cuando uno es central y está en una de esas, Michael? ¿Qué es lo que toca? Él va a pensar, este es uno de los míos. Y yo no lo haría. Piqué acaba de rubricar una noche, una más, por cierto. Espectacular en lo personal. Y acaba de superar los cinco goles el FC Barcelona. Exceso de sobrado. No añade ni un minuto. Y sin duda, el madridismo se lo agradecerá a Undiano Mayenco. Porque hoy ha sido un auténtico recital de un equipo con el que hay que sacarse el sombrero, sean cual sean los colores.